¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Esta historia empieza así chicos, pues hay un amigo que le encanta lo que es Halo 2 más específicamente Él jugaba mucho en la Xbox original, en lo que es la Xbox clásica Que está belleza, pero bueno, ya muchos sabrán que está la Xbox Mod PC Gamer Entonces bueno, me ha pedido que si le puedo armar un computador lo más básico O sea, pero con la potencia necesaria para poder jugar este juego lo que es Halo 2 En estos momentos pues les muestro, me encuentro en mi negocio chicos Aquí donde yo estoy trabajando últimamente, por aquí está lo que es accesorio y tecnología Teclados Gamer, Armados Gamer y demás Me he traído pues el Xbox Mod PC Gamer para trabajar aquí Ya sé que debo cambiar de monitores, estoy en eso para poner un TV de 32 pulgadas acá Y una repisita en esta parte para el Xbox Mod PC Gamer, déjalo por allí Y aquí el televisor de 32 y este pues déjalo solo para reparación Como muchos pues ya sabrán, yo soy técnico de sistemas, así que pues sé bastante del tema Y bueno, ¿a qué voy? Él me ha pedido, como les decía, que le armé algo básico Pero lo suficientemente potente para poder jugar este fantástico Y bueno chicos, por aquí tenemos una torre muy muy antigua Que por cierto, ahora estuve por ahí revisando Me ha costado prácticamente nada Ya eliminado lo que no sirve, por ejemplo, este conector viejo de impresora Este cable de datos, no estoy mal, es que se llama Muy muy viejo, eliminado de también esta ranurita de cable de UTP De internet, de internet Aunque por ahí sí puede llegar a servir en caso de que se le dañe el original A una tarjeta madre Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la masa de detalle Simplemente pues eliminé estas cosas que no, en el momento no estaban sirviendo Por aquí podemos ver, no tiene memoria RAM Está dañado el disipador, se la han partido las paticas donde encajan en los huequitos Por acá en esta parte Vamos a mirar que procesador tiene chicos Importantísimo lo que es la frecuencia Bueno, no sé si se alcance a ver Pero por aquí vemos que es 1.8 GHz dual core No es de las mejores frecuencias que puede ser para un dual core Pero pues chicos, vamos a mirar primero que esté funcionando Y ahí después como ver si me puedo mejorar el procesador Vamos a poner unas barritas de memoria RAM Este es de R2 como veo, según lo que entiendo ahí de las slots Vamos a poner nuevamente el procesador en su puesto Ahí está Vamos a cerrarlo Por ahora vamos a dejar el disipador puestecito Ya que pues no lo voy a mover Como para que medio disipe el calor chicos Les pido disculpas si este video no tiene tan buen audio Lo que pasa es que estoy grabando con unos audífonos Les muestro Ahí estoy usando ese micrófono Ya que pues estoy aquí No tengo mi micrófono profesional del estudio Por aquí chicos tenemos lo que es la memoria RAM Yo creo que con dos barritas Estas son DDR3 de 1 GB Cada una si no me falla la memoria Correcto Vamos a ponerle estas Bueno Y vamos a ver si enciende Donde de imagen a la primera chicos Vamos muy muy bien La idea no es perder tanto tiempo Si no puedes descartar rápidamente Listo Está en la memoria RAM chicos Y pues como veo simplemente metele corriente Está bien conectada la fuente de poder genérica por cierto Bueno por aquí tenemos el VGA Y por aquí el cable de alimentación chicos Prendemos el monitor Y descenden Mucha suerte Bueno ya ha encendido Vamos a ver Y Dios chicos Bueno ya sabemos que es tan buena La memoria RAM ha funcionado El disipador pues no está funcionando tantico chicos O sea lógicamente no hay sistema operativo Hay que meterle un disco duro No tiene que instalarlo Pero bueno Que es lo que quiero mirar Vamos a desconectarla Que es lo que quiero mirar chicos Ese procesador la verdad está muy básico Dos núcleos a 1.8 GHz Está muy muy básico No creo que pueda correr de Halo 2 Ni ningún tipo de juego de francos Caminas en blanco y negro Que vamos a hacer Vamos a probar otro procesador Pues está calientico Ya que el disipador no está haciendo bien contacto Por aquí tengo unos procesadores Intel De estos como antiguos Creo que del mismo socket No acuerdo creo que es Creo que es 7.75 Si me falla la memoria Por aquí tenemos estos dos procesadores chicos Uno si no estoy mal No sé si alcancen a ver De 2.50 GHz Y este de 2.70 Creo que ahí se alcanza a ver Vamos a probar el más potente De golpe A ver si estamos de buena suerte Y nos da No sé si haya que actualizar BIOS Es algo que ya nos daremos cuenta Nada de le echemos candela Y bueno Sin más rodeo chicos Vamos a colocar el disipador Ahí está Vamos a hacerlo de una vez O explota O funciona O no da nada Vamos a ver Bueno ahí he prendido Donde imagen es la primera Ahí le he colocado este procesador La verdad que Me dejaría sin palabras Bueno ahí ha sonado Bien bueno Esto proyectó muy bien Vamos a mirar Vamos a Resetearlo Vamos a primir F2 Para que nos entre Al modo BIOS Bueno no había conectado Receptor USB Vamos a ponérselo Listo Vamos a reiniciarlo Vamos a primir F2 Para que nos dé El BIOS Me entre al BIOS Para mirar Si cogió bien el procesador Tiene que salir Dual Core A 2.7 GHz GHz Y efectivamente chicos Dual Core A 2.7 Vamos Ahora se están preguntando Que sigue Voy a ponerle Un disipador Que realmente funcione Voy a buscar Si tengo memoria RAM De 2 GB De DR2 Si no pues tocará Comprarlas Voy a hablar con Este amigo Que si le quiere poner Disco de estado sólido Que la verdad Que ayudaría bastante El gabinete Habrá que cambiarlo Si está vuelto nada La fuente de poder Yo creo que por ahora No valdrá Vamos a buscar una gráfica Que sea de 1 GB Pero sea potente Y bueno Estaremos Continuando Ya nos vemos Mientras consigo todo chicos Bueno chicos Para reemplazar El disipador Que está dañado Como les digo Las paticas Están partidas He conseguido Este de por acá Lógicamente También hay que ponerle Una superficie Que va debajo De la tarjeta madre Que es esta de acá Este el que he logrado conseguir La verdad Creo que va a estar Bastante bien Es muy buen disipador Veo que tiene Una lámina de aluminio Muy muy gruesa chicos Creo que nos va a servir Bastante Pero bueno Que vamos a hacer Antes de continuar Todo este proyecto Definitivamente Debo de sacar Toda la tarjeta madre Quitaré los tornillos Pegaré una buena Limpiada Con una brocha Puede ser Y chicos Montar otro gabinete Porque la verdad Está muy muy viejo Que va a ser este Por aquí Donde lo vamos a montar Y vamos a ver De todas maneras Si me sirve Tener un computador Bien arreglado Botar ese gabinete viejo Así pues El muchacho Que le digo Mi amigo Que no me compre Ese computador Porque no le guste La potencia De que motivo Si lo voy a dejar Porque si es muy bueno Tener un computador Bien armado Así que vamos A sacar la tarjeta madre Limpiarlo Y a montarlo Bueno chicos Después de darle A una buena Manito De brocha Para limpiar Todo lo que es Polvo Y demás Creo que ya está Más que listo Pues lógicamente He separado Todas las piezas Que es lo que vamos a hacer Como les decía Vamos a meter todo En este gabinete Ignoren esta Por favor Vamos a meter todo En este gabinete Escogido Bueno también Porque me lo ha dicho Un discurro de 500 gigas Que la última vez Que lo probé Pues estaba en perfecto estado Pero le puse chulito Espero que siga En muy muy buen estado Vamos a ver Que pasa Y bueno chicos Que dicen Si lo montamos Y miramos Que tal corre Con Windows 7 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos Así básicamente Ha quedado Pues ya Ha quedado Todo bien instalado Lo que es la memoria RAM Procesador La fuente de poder El disco duro Tocó uno de 320 gigas Que el otro de 500 Pues no se No lo ha reconocido bien Hice la gestión Hice la gestión de carga Lo mejor posible Ahorita que vamos a hacer Voy a meter un ventilador Extra en esta parte Para que Pues haya mejor Fluido de aire Ya se lo voy a poner Aquí tengo los tornillos Porque tengo El destornillador Vamos a mirar Que tarjeta gráfica Le da la mejor potencia Si esta api o esta msi antigua La dos son de 1 giga Pues si no estoy mal Pues si no estoy mal Esta es el DDR3 1 giga Y esta es el DDR3 1 giga Entonces creo que esta es la que va a dar mejor potencia De igual forma pues ya estoy pasando El Halo 2 Interconexión A la memoria Para Pasar el juego También tengo que reinstalar Ya el disco lo tiene en Windows Pero lo mejor es reinstalar desde cero Para que Aplique toda la Actualización Toda la Configuración Como tal De este procesador Y la memoria RAM Y la Y la tarjeta gráfica Así que bueno chicos Voy a instalar la gráfica Voy a reinstalarle Windows Y voy a mirar con cual coge mejor Ya nos vemos en un instante Bueno chicos Ya detrás de cámaras Lo hemos reinstalado Lo que es Windows 7 64 bits Que pues creo que es el mejor Que le va a correr a este Ya han instalado también los drivers Lo que es audio Video De la tarjeta gráfica Y además Ya estoy instalando El Halo 2 Cartographer Project Cartographer Que es el que puede jugar Interconexión Voy a esperar a que finalice Vamos a ver Que tal corre Espero que corra muy muy bien Chicos La verdad que tengo Mucha mucha Ilusión Y tengo muchas Esperanza Este computador Que ha armado Muy muy económico Por cierto Perfecto Como para este tipo de juegos Pero bueno chicos La verdad Puede que si cumpla con los requisitos Que pide el Halo 2 Un poquitico más allá De los mínimos Pero la verdad No es ahora Hasta que se pruebe Entonces vamos a esperar A que finalice Si va a tardar unos minuticos Y bueno Nos veremos En cuestión de nada Porque ya saben Que la magia de la edición Va a permitir Que vean inmediatamente Yo si tendré que esperar Pero ustedes No van a esperar nada chicos Ya ha finalizado La instalación Del Halo 2 Vamos a ver Que pasa Ya está para le finalizar Y le puso automático Room Halo 2 Vamos a darle finalizar Sin ya más preámbulos Vamos a ver Si lo corre Aquí ya ha quedado El icono A mi también Poco la cámara En poca Ahí está Vamos a esperar Que pasa chicos Si tengo mucha intriga De saber si corre o no Bueno y si corre A que gráficos Toca Voy a usar este altavoz Provisionalmente Para sacar el audio Para que vean Y chicos No haciendo más Pues ya está totalmente Acabada esta torre La tengo así pues Por la comodidad Para conectar El cable VGA Y el de corriente Pues porque los tengo por acá Y no haciendo más Disfruten Una de las cosas Que me ha llamado la atención De Halo 2 Es porque cuando me hago Encima del fuego Chicos No se quema Es un error Pues que han corregido En Halo 3 Que si yo lo confirmé Pero pues dije Algún día voy a botar Esta curiosidad Y pues Llegó la hora Y bueno chicos Como habrán notado Este computador Quedó muy Muy bien Me sorprende Que haya quedado Con la potencia Necesaria Y un poco más Que bien Para Correr el Halo 2 Ya pues Alaré con Mi amigo Jefferson A ver si le va A meter Lo que es 4 GB de RAM Que es lo máximo Que soporta Porque tiene 2 slots De RAM Para DDR2 Tan solo soporta 4 GB de RAM Chicos Y si le mete El estado sólido Créanme Que le va a quedar Muy Muy Fantástico Este juego Bueno Vamos a dejar El video Hasta por acá Chicos Muchas gracias De verdad Por apoyar El video Espero que les haya gustado Ya se ha quedado El computador Y bueno chicos No siento más Muchas gracias Por todo Y hasta la próxima Nos vemos Bye bye Chau